La primera persona que ha venido, como decía un empresario maderero, que se llamaba Magno Vásquez. Y ese señor trae 30 familias para la madera. Y de esas 30 familias quedaron una sola familia. De la que quedaron una sola familia que se llama Oscar Guaninchi. Entonces él dijo ya con todo su grupo personal que tenía, entonces dije vamos a hacer una chacra acá. Y quedó ya pues y de ahí se formó la comunidad. Y esta familia era un indígena capanaba. Y por eso de esa manera esta comunidad se llama capanaba. Entonces de esa manera este se fundó el 76, un 14 de junio. El 86 vengo yo a mirar esta comunidad que no tenía ni qué clase de documentos. Y había bastante maderero y se extraían la madera. Había concesionarios y los concesionarios hacían lo que ellos querían hacer como hasta ahorita lo están haciendo. Y vengo a ver esta comunidad y ya había, como dice, crecido un poco. Ya había radio armonía, ya había teléfono y en aquel tiempo no había nada. Entonces de esa manera yo dije ya pues ya muy bien. Ya que se está viendo así no se puede trabajar en legal. Y entonces 2006 meto documento y total que ya había estas concesiones. Entonces yo de esa manera yo llego a ver, pensar que la comunidad es del 76, ¿no? Del año 1976 es más viejo y esta concesión es pues del 2004. Entonces quiere decir que yo les digo. Entonces esta comunidad debe tener su documento porque es más antiguo. La comunidad es antes de la concesión, pero no sé qué ha pasado para que le den esa concesión al señor. Y a la comunidad le han dejado de lado. Y estos puestos de salud, colegios, todas estas cosas que ven acá tienen más de 10 años. Sería cuando ha venido ya a mirar a todas las comunidades que no tienen titulaciones, antes de que falta sacar las titulaciones. Bueno, el problema que en estos momentos se está encontrando en las comunidades o cuando empezamos como proyecto eran que estas comunidades, si bien es cierto existían para el distrito, pero legalmente no tenían un territorio definido. Entonces encontramos comunidades que no tenían título de propiedad y que muchas veces por esa problemática es que ellos no podían hacer valer sus derechos. Este título no puede ser inscrito, ya que para los registros públicos en ese lugar existe un bosque de producción permanente. Este es un sitio que el Estado designa para la producción forestal. Estamos en este momento nosotros apoyando las conversaciones entre la Dirección Regional de Agricultura, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR, que es el ente encargado de crear y redimensionar los bosques de producción permanente, y registros públicos para que este bosque de producción permanente, que se superpone con Capanagua, pero también con varias otras comunidades en el Río Blanco, sea redimensionado y esta comunidad pueda terminar su proceso de titulación con la inscripción del título en registros públicos. Bueno, nosotros pensamos, como dice, si en casa logramos nosotros tener la titulación, pues hacer otro, como dice, tener otro futuro, hacer, pues, como dice, para poder nosotros vivir, sabemos que nosotros somos fronterismo, ¿no?, entre Perú y Brasil. Mira, que estamos lejos de todo, como dice, del distrito, de las provincias, pero nosotros, como dice, agradecemos a CERIA, que nos está bien a la mente y dándonos a conocer y que podemos hacer alguna, como dice, para mejorar nosotros más hacia algunas labores de trabajo, como dice, agricultura, pis y granja, para poder salir, como dice, de esto, porque no vamos a vivir sol de la madera. Gracias. Gracias. Gracias.